Música Y sigue peor aquí en el cielo de Oregon, miras como ni se mira nada ahora, tanto humo que ya hay Ya estaba llegando la lumbre más cerca Nomás se mira todo gris ya, tanto humo Mira ahí está un pino y ni se mira de tanto humo que hay No, ni se ve ese pino, mira ahí está un pino Ni se ve Postre de luz, ni se ve casi Está poniendo más feo aquí Cada día se mira menos, más oscuro por el humo Mira Mandaron traer bomberos de México también para que ayuden a pagar aquí la lumbre No hay mucha gente para ayudar a pagar Ya se está quedando sin recursos aquí el estado de Oregon Por eso no pueden contener la lumbre, creo que lleva el 0% contenido de la lumbre Está bien feo, 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 pero feo Por ahí está un pajarito, mirá Parece que por ahí lo había mirado Pero se oyen cantar los pajaritos por ahí Aunque está bien feo no dejan de cantar los pajaritos ¿Cuándo se irá a quitar este humo? Que no se puede quitar Por una o por otra cosa, como quiera Estamos encerrados en la casa Ya sea por la pandemia del coronavirus O por el humo, como quiera No podemos salir Estamos encerrados Está el aire aquí, creo Está bien bajo De que no se puede respirar Muy peligroso Ni modo, tendremos que seguir aguantándonos encerrados en la casa Aquí ni si árbol ni se mira Casi, ni si árbol ni se ve Esperemos en Dios que se quite luego este humo ya Porque no se puede salir ni a respirar ni nada ya Y se voltea el hijo de la verga No, 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 no Viene a ver el otro Viene al otro perdo Qué bueno Ese güey está perfecto Papelotear esa madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.